Yo, Lord Bobia Conquistador de... ¿Se te ha colgado la cámara? No sé, pero si me dejas bajar, puedo... No te pregunto a ti, Wander! ¡Tarugo Carabobo! ¡Él me está! ¿Has probado moviéndola? Ya la estoy moviendo y no... ¡Oh! ¡Ya funciona! Le echaré un vistazo. Vale, pues espera. Tú al expositor, esto es por tu... Oye, creo que ya funciona. ¿En serio? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!